Hoy vamos a poner en marcha esta nueva tecnología acá en la Universidad de BioBio que consiste en fabricar en base a nanocelosa tejidos, tejidos de ingeniería o biotejidos como nosotros le llamamos porque están construidos en base a estas fibras o nanofibras que son biogradables y que tienen una tremenda resistencia física y mecánica. Gracias a la tecnología que nos trae aquí nuestro amigo de Innovenso a fabricar estos tejidos para diferentes aplicaciones que no las queremos divulgar todavía porque están en el proceso de protección intelectual pero es un hito lo que vamos a lograr hoy día o a partir de hoy día porque estas fibras tienen propiedades únicas estos tejidos son el futuro reemplazo de los materiales plásticos por ejemplo en base a termoplásticos no degradables y sin duda va a ser una tremenda ventaja que va a tener la Universidad en términos de investigación. Bueno, nos pone a nivel de frontera en este tipo de investigaciones que se están llevando fuertemente en estos días en Europa principalmente en Finlandia donde recientemente tuvimos allí un alumno de doctorado trabajando en su tesis y a nivel nacional y regional, a nivel sudamericano liderando este tema de las aplicaciones de la nanocelosa en la resolución de problemas reales. Voy a tratar de estudiar la forma con que voy a desarrollar los tejidos acerca de la materia prima que yo tengo contemplada en mi tesis de doctorado que es celulosa a partir de quila, de la quila convencional que nosotros vemos por ahí como arbusto, como maleza entonces esa es mi materia prima para la construcción de una celulosa de alta calidad cristalina en la cual voy a utilizar sus cristales y así hacer tejidos, los biotejidos de fuentes renovables con el objetivo de construir un material para la construcción un material de revestimiento como barrera de vapores para la industria de la construcción. Con esta máquina voy a desarrollar mi trabajo de tesis de grado, de doctorado aquí voy a utilizar la máquina para generar un biotejido en donde voy a utilizar una matriz polimérica y la voy a reforzar con nanocelulosa vamos a empezar a incursionar a trabajar con nanotecnología gracias a esta máquina. Lo que estamos buscando es de alguna forma ayudar al planeta en todo lo que se debe a tanto plástico que hay en el planeta entonces es una técnica que nos permite empezar a buscar nuevos materiales pues para combatir tanta basura plástica que hay en el país.